¡Suscríbete al canal! ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Cuando venda mis tierras a los Sangre Argentea? Los Sangre Argentea te han hecho una oferta muy generosa por ese montón de tierra. Te sugiero que la aceptes. Cuando los renegados... Un atraco, ni más ni menos. Los renegados atacan las minas y de repente aparecen todos esos mercenarios. Puedes intentarlo, pero ten la espada a mano por si las cosas se ponen feas. La mina está cerrada. Piérdete. Ayudando a Alnethache. Dame un buen motivo para que no te hunda mi daga en el pecho. ¡Alto! ¡Alto! ¡Para! Solo estaba de broma. ¡Nos iremos! ¡Nos iremos! De acuerdo. Soy uno de los pocos hijos natales de la cuenca que tienes. No será la última. Gracias. Has hecho una gran cosa por mis peones y por mí. Toma. Esto es para ti. Gracias.